En primer lugar, quiero reconocer y agradecer a todos los involucrados en esta importante obra hecha en realidad que fue esperada por más de dos décadas por parte de los habitantes de esta región. En nombre de tantos compatriotas del Departamento de Misiones, quiero felicitar al gobernador, amigo Carlos Valdechea. En representación de tantos hermanos torrentinos, quiero felicitar al gobernador Gustavo Valdechea. Hoy me informé, presidente, que Corrientes tiene como idioma oficial también nuestro dulce idioma guaraní. Una demostración de la similitud y de los lazos culturales que nos une. Cuando tomamos esta decisión en diciembre pasado de habilitar la circulación por el coronamiento de la represa y así de pan, lo hicimos en el convencimiento de brindar una respuesta a este postergado, un permanente anhelo de nuestros pueblos y muy particularmente de las familias misioneras y correntinas que tras, como ya lo dije, décadas de espera y muchos crédulos que pensaban que este día nunca llegaría, hoy vemos que estas esperanzas se convierten en realidad. y esta cercanía geográfica y sobre todo cultural que nos une hoy cuenta con una vía de comunicación directa y efectiva que va a cambiar la realidad de la región. Esta región vio nacer a augustas figuras, como José Agustín Mólogos, prócer de la independencia de Paraguay y el primer capellán del ejército paraguayo y a don José de San Martín, cuyo ímpetu libertador de su natal y apellucen o renocen, resonará en todo el continente. Hoy estamos inaugurando más que un paso fronterizo, un punto de encuentro entre pueblos con orígenes, tradiciones y lengua comunes. Con ello, apuntamos a lograr una transformación significativa del día a día de los pobladores de Ayola y de San Martín. Consolidar el trabajo conjunto que ya se encuentran desarrollando en el marco del Comité de Integración, en cuyo se nos originó el pedido de hacer realidad este cruce fronterizo. Confiamos que con esta iniciativa potenciaremos el desarrollo económico de las poblaciones aledañas mediante un incremento en el comercio fronterizo, la promoción del turismo y la prestación de distintos tipos de servicios. Así también propiciaremos un mayor intercambio cultural, académico y deportivo en beneficio de toda la población y de la región. Apreciado amigo presidente, nosotros estamos apostando a mayor conectividad, a mayor integración, avanzar más en cuanto a integración física, impulsar más obras de infraestructura e inaugurar más puestos de frontera. Y creo que vale la pena señalar en este año que ya se ha culminado el proceso de licitación para maquinizar el brazo de Ayacuá. Y se ha adjudicado a un valor de 200 y más millones de dólares menor al precio estimado del costo de la obra. Eso también demuestra un gran compromiso por parte de ambos directores en buscar realmente el beneficio de nuestro pueblo en la eficiencia y la inversión pública. El paso de acidental constituye un punto de inflexión natural de integración entre nuestras sociedades. Contará con modernas instalaciones equipadas con tecnología de punta que garantizará el funcionamiento eficiente de las reparticiones intermitientes y brindará la seguridad necesaria para el tránsito vehicular de la represa. Los históricos lazos de unión de un pasado común se proyectan hoy hacia el futuro. Trascendiendo las barreras físicas impuestas por los ríos Paraguay y Paraná, hoy se erigen a través de la libre navegación en las importantes rutas de integración económica y comercial. Nos encontramos firmemente comprometidos con la vocación integracionista, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Siendo el acuerdo recientemente alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea una prueba inequívoco del camino que estamos transitando hacia la apertura de los mercados y la integración desde la región. Y cabe destacar el gran liderazgo como el presidente Macri y el trabajo de la Cancillería Argentina en conjunto con todos los integrantes de los diferentes equipos del trabajo del Mercosur para dar este paso significativo en culminar un proceso de negociación con la Unión Europea que tardó más de 20 años y y así como hoy es una realidad, este paso también hace poco tiempo es una realidad que hable muchas oportunidades para la región y para nuestro pueblo. Presidente, yo quiero hoy saludar especialmente, apreciado presidente, a todo el pueblo de la ciudad de Ayolas. En todas las campañas y en los procesos electorales que tuve que protagonizar en mi vida política, Ayolas siempre me dio a mí victorias electorales importantes para mi ciudad. Este es un compromiso hecho en campaña y gracias a su buena predisposición hoy lo estamos cumpliendo con nosotros muchos compromisos, con nuestro pueblo, con Ayolas, con el departamento de Misiones. Quiero despedirme, presidente, apreciados hermanos argentinos y compatriotas, en que este de vuelta es un pacto que une voluntad, donde los procesos de unión, de asumir una corresponsabilidad en la construcción del destino de la nación, lo debemos hacer con un profundo espíritu solidario en economía en economías que se puedan integrar y levantarnos los unos a los otros, derrumbar esa estructura de la división, de la confrontación permanente y entender que todos somos responsables de la construcción del destino de nuestros pueblos. Y ese destino lo vamos a construir y va a cambiar la velocidad del progreso de nuestros pueblos si lo hacemos con un alto espíritu de solidaridad, de justicia, de respeto y con una profunda fe en el futuro. Yo le agradezco, presidente, a usted, a todo su equipo de trabajo, al equipo de trabajo de la República del Paraguay y a todo este pueblo que ya nos sentíamos hermanos, pero hoy vamos a tener un brazo común que es este paso que estoy seguro que va a contribuir para fortalecer aún más estos vínculos históricos que tenemos entre paraguayos y argentinos. Que Dios nos bendiga siempre.